La humanidad recordó que el día, en nuestra poca luz esas sombras avanzan, los que nos causan un cierto temor Y el futuro incierto, ahora florece, sobre el cielo que se formó Cada que cae la noche, sentimos el frío, de unas manos que directo hacia el cuello van Caricia, gélida, inmortal Vence y traiciona la noche, y aférrate al amanecer Aún si sabes que, directo te vas, hacia ese paraíso infernal Si quieres saber como el sueño seguirá, te estás dispuesto a entregar hoy por él El diablo, suave y susurro, recito, formando un camino nuevo a seguir Detrás de ese muro que es lo que puede haber, en toda mi infancia siempre yo anhelé Que la gran verdad ahí mismo puede estar, sobre todo aguante y cadáveres Con el impulso de la flecha prepara tus alas a la libertad Tu corazón entregarás, aún pronto es para ver ese requiem La razón es porque el sol aún no va a desaparecer Sigue luchando por ir, cruzarás hacia el mar